Vamos con las palmitas arriba mi gente Palmas, 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 palmas ¡Epa! Esto dice Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí, menos imaginármelo Pero no pude resistir tu mirar con desilusión Y hoy que estoy de frente a ti, yo quiero tu calor Como dice Y apareces tú, y apareces tú Tu hermosa manera de mirar Ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareces tú, y apareces tú Con tu hermosa manera de mirar Ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión ¡Epa! Vamos con las palmitas arriba mi gente ¡Va a lo alcance! Palmas, 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 palmas ¡Ey, ey, ey! ¡Epa! Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí, menos imaginármelo Pero no pude resistir tu mirar con desilusión Y hoy que estoy de frente a ti, yo quiero tu calor Como dice Y apareces tú, y apareces tú Con tu hermosa manera de mirar Ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareces tú, y apareces tú Con tu hermosa manera de mirar Ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Oh, 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 vamos que se acaba Vamos con las palmas arriba, 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 arriba Ahí está, un saludo para los chicos de empaque Ahí de la fábrica, eh Y esto dice Y apareces tú, y apareces tú Con tu hermosa manera de mirar Ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareces tú, y apareces tú Con tu hermosa manera de mirar Ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Oh, 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 como esa vez Una ilusión Y apareces tú, oh, 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 oh Dale que se acaba Sí, y apareces tú Fuerte el aplauso ahí para toda la gente de Valgarse Muy, pero muy buenas noches Bienvenido Juan Leiva a Top Music ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Muy buenas noches Un gusto de estar presente acá Te agradezco por la invitación A vos Y por supuesto a Germán Le quiero mandar un fuerte, pero fuerte abrazo Por el mal momento que está pasando Pero bueno, como todos sabemos Como se dice, ¿no? El show debe continuar Sí, sí Y acá estamos Dándolo mejor Y bueno Bien, contale a la gente Veo que estás cantando en el rubro del cuarteto Que lo haces muy bien Yo no tenía la posibilidad de La oportunidad de conocerte personalmente Me gusta lo que estás haciendo Contale a la gente ¿Con qué canción empezaste? ¿Dónde se te puede encontrar en redes sociales? ¿Algún número para que se contacten con tu show? Bien Pablo Te comento que yo hago sonido e iluminación Ya hace 10 años Y bueno, aparte le estamos agregando unos temitas Y bueno, cuarteto, temas en generales ¿Viste? Y bueno, me pueden contactar en el Facebook personal Juan Leiva O si no al teléfono 2266-527933 Muy bien Muchísimas gracias por venir Te invitamos a que te despidas con una canción Y te esperamos nuevamente aquí Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación Y bueno, vamos a seguir ahí con un temita de La Cabaña Y bueno, le mando un saludo ahí a mi viejo A Juan A Luira también Que están presentes todos los miércoles Que les dé firme mirando el programa Dale Y esto dice más o menos así, ¿eh? Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Y afuera está lloviendo Anunciando un ciclón Y es la noche perfecta Para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer En una cabana Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte Suavemente Acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer En una cabana Y viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Y como dice él Y tú escondida de tu marido Y tú escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Tú escondida de tu marido Y tú escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Y tú escondido de mi mujer Y en un cuarto de cabaña Y vamos con las palmitas arriba Y esto dice Sigue, sigue, sigue Y hoy quiero amanecer En una cabaña Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte Suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer En una cabaña Y viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Como dice él Y tú escondida de tu marido Y tú escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Tú escondida de tu marido Y tú escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Con lo tuyo Yo con lo mío Si nos juntamos ¡Epa! Y tú escondido de tu marido Y tú escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Tú escondido de tu marido Y tú escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Y vamos con las palmitas Arriba, arriba ¡Esa! Un saludo para toda la gente De la alcance de la zona Sigue, sigue Y se acaba Y se acabó Muchas gracias Un saludo para todos